En noviembre de 2018, la Fundación del Río publicó la denuncia de la construcción de 17 iglesias en la Reserva Indio Maíz. Y para hablar sobre este tema tan importante para todos los nicaragüenses, tenemos vía Sky a Amaru Ruiz, quien es presidente de la Fundación del Río. ¿Qué tal, Amaru? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por invitarme al noticiero. Bueno, mira, nosotros como organización, a pesar de que nos han quitado la personería jurídica, estamos de la mano con las comunidades todavía en el sector de la Reserva Biológica Indio Maíz, en el sureste, con las comunidades indígenas y campesinas. Y estamos transmitiendo la alerta de esas comunidades donde nos han denunciado que continúan las acciones de invasión a la Reserva, pero también de construcción de iglesias dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz. En noviembre hicimos la denuncia pública, varios líderes de las iglesias, tanto angélica y católica, se pronunciaron y se pronunciaron con la función de investigar sobre estos casos de las iglesias dentro de la Reserva. Sin embargo, vemos que no hubo ninguna acción en torno a definir quiénes estaban realizando estas acciones que afectan, de alguna manera, todos los recursos naturales y sobre todo el área protegida, y aumentan los procesos de invasión que se realizan a la Reserva. Sí, ¿esta construcción de las iglesias está dentro del corazón de la biosfera o está en la zona de amortiguamiento, Amaru? Mira, está dentro de la zona núcleo de la Reserva Biológica Indio Maíz, como saben, es una reserva con una declaración de las más estrictas que existe en el sistema de vivas protegidas en el país, donde se prohíbe la invasión y sobre todo la construcción de esta infraestructura dentro de la Reserva, y que, obviamente, con la construcción de más de 17 iglesias, pues, entonces, está afectando todo el sistema legal de áreas protegidas en el país, pero también es un fenómeno que promueve indirectamente la invasión y la estabilización de las familias invasoras dentro de la Reserva. Y para nosotros sigue siendo una preocupación que, a pesar de lo que ya vimos en el incendio del huracán Otto, la catástrofe que sufrió la Reserva Biológica Indio Maíz, pues, todavía se continúen permitiendo estas acciones por parte de actores como la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, que deben de tomar acciones y medidas para frenar cualquier proceso de invasión y para frenar el avance y la construcción de estas instalaciones dentro de la zona núcleo de la Reserva. Amaro, tengo dos preguntas. La primera, haciendo un contexto de la denuncia que ustedes realizaron, ¿ustedes constataron esto personalmente? ¿Fueron ustedes a los lugares donde se estaban construyendo estas iglesias? Y la siguiente pregunta es, ¿quiénes autorizaron la construcción de estas iglesias? Primero, sí, nosotros hicimos un recorrido por cada una de estas iglesias, se le tomó foto, se le georreferenció, tiene el dato a través de GPS, nosotros también enviamos una comunicación tanto a la Iglesia Evangélica y a la Iglesia Católica, en la Iglesia Evangélica, todas las denominaciones que estaban dentro de la Reserva, pero no tuvimos ninguna respuesta oficial. Nosotros informamos, tenemos un informe que hemos compartido de manera pública, pero también a estas iglesias y todavía no tenemos ninguna respuesta. Realmente la permisología, primero, es una prohibición, está prohibido construir infraestructura dentro de la Reserva Biológica, que no sean para la investigación y para el desarrollo y la protección de la misma, y la permisología definitivamente se hace con el beneplácito de las autoridades, en este caso del Ministerio de Recursos Naturales, Brenna, que no ha actuado en función de lo que establece el reglamento de áreas protegidas y que no ha actuado en función de la voluntad política que debe existir para la protección de esta Reserva Biológica. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, porque no ha, por ejemplo, procesado a las personas que están invadiendo en la zona núcleo, pero también porque no ha actuado en la beligerancia de la protección de estos recursos naturales, porque no tiene capacidad, no tiene recursos, pero también no tiene voluntad política para hacerlo. Amaru, ¿cómo afecta este tipo de construcciones, esta Reserva Protegida, la Reserva Indio Maíz? Mira, nosotros no negamos el derecho de que las personas tengan creencias políticas, creencias religiosas, eso no es una negación del derecho, sin embargo, creemos que no es el lugar donde se debe realizar la construcción de estas instalaciones. Estas instalaciones promueven, como te decía, promueven la invasión de más personas hacia esa zona, pero también estabiliza a las personas que están invadiendo la Reserva y que se estabilizan en esos territorios y obviamente aumentan los procesos de deforestación, aumentan los procesos de contaminación y eso va en deterioro de esa Reserva Biológica que nos da diversos servicios ecosistémicos a la población y al mundo, pues por ser captadora de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Eso es uno de los servicios que mundialmente se han sido reconocidos y por los cuales también el Ministerio de Recursos Naturales tiene recursos del Banco Mundial para esa protección de esa Reserva Biológica Indio Maíz, pero todavía vemos que hace falta mucha más voluntad política y muchas más acciones para favorecer la protección de esta Reserva. Gracias a Mario Ruiz, presidente de Fundación del Río, por habernos concedido esta entrevista en NotiVoz, información responsable.